Natalia, espérate hombre que ella está ahí con Santiago, yo sé que ella está ahí con Santiago, cálmate pues Natalia, salí pues, yo sé que ella está con Santiago ahí parce, espérate un momentico Yo cumplí con venirlo, espérate un momentico hombre, relajate ¿Qué? Natalia, oye papi, oye, ahí hay alguien parce No lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo pues, no lo estoy diciendo pues, Natalia Oye, oye, oye Carlito, cálmate hombre, cálmate hombre, cálmate, cálmate pues, estoy diciendo Natalia, salí pues Oye, míreme a los ojos Natalia Cálmate hombre, cálmate hombre, ah, pues madre hombre Ahí hay alguien parce Yo sé que ella está ahí hombre, yo sé que esa cosa te hago, no me voy a ir, yo sé que está ahí Natalia Paro de grabar No, no, siga grabando, siga grabando a vuelta parce Natalia Llámela, llámela entonces hermano, ah Natalia Ustedes lo grabó, sí lo grabó, oye, sí lo grabó Siga grabando, siga grabando Natalia, salí pues Natalia Oye papi Cálmate hombre, guancho, que ella está ahí hombre Ya está ahí Oye Carlito Ella está ahí Natalia Así pilla parce, así pilla Ay qué, qué pasa Qué estás haciendo ahí con Santiago hombre, yo sé que Santiago está ahí Yo sé que Santiago está ahí, espérenle, abro eso pa' que Espérenle, abro eso pa' que grabe Oye, 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 cálmese, cálmese No, no, Santiago está ahí, Santiago está ahí No, pero como que me calme hombre No, de lo que es que yo lo trae pa' que grabara Pero que yo lo trae pa' que grabara Mami, cómo es No, qué le pasa a usted Yo la abro aquí parce Yo la abro aquí Yo la abro aquí parce Ay, sí Por venir a grabar ese Yo la abro parce Santiago Santiago Baja hombre Santiago Oye papi Yo sé que él está ahí, hombre Espérenle, que hombre Yo sé que está en su casa Pero vayámanos mejor, papi Oye mi amor ¿Por qué no le dices que baje que nosotros Nosotros lo vimos ahí Santiago Aquí no hay nadie Me hace el policía Hey Santiago, vení Baja hombre, vení Venga, venga, venga Santiago ¿Por qué te escondes? Vení ¿Por qué? María Santiago Que escarao a usted hermano Que escarao Para todo lo que yo lo he ayudado Parce Para que saque con mi mujer parce Espera que yo salga Para usted Y dice para mi casa parce Para mi taller ¿Qué le pasa hermano? Respete parce Respete Respete Me la cara Míreme a los ojos Parce Míreme a los ojos ¿Por qué está haciendo eso parce? ¿Usted por qué hace eso parce? Todo lo que yo le he colaborado a Santiago Parce ¿Por qué le pasa hermano? Mi chancla Mi camisilla Mi pantaloneta ¿Qué le pasa parce? No se están de leal parce No se están de leal hermano Hermano ¿Qué le pasa? Ustedes son tan descarados Ustedes son bien caripelados ya Estén bien caripelados ya No le da pena ni mirarme a los ojos parce No le da pena mirarme a los ojos Todo lo que yo he hecho por usted parce ¿Qué? ¿Qué le pasa? Cuando nadie te quiso ayudar Yo te ayudé Te ayudé parce En las peores ¿Qué le pasa hermano? No se están de leal Natalia ¿Por qué haces eso pues? ¿Por qué lo haces? Lo que estamos haciendo Lo que me he portado yo con vos No estamos haciendo nada Mira que está peinada No, no, no Explíqueme pues Cuál explicación A ver ¿Cuál es la explicación? ¿Tú eres que estás aquí alentoso? No, alentiango no ¿Qué voy a pensar yo Llegar a mi casa Y encontrar a Santiago aquí Con mi ropa Y con vos aquí solo? Estás arreglando una bicicleta Ese escándalo que tenías Ese escándalo que tenías Todo tiene una explicación No, escándalo no Arrepentirte Pero arrepentirte Hay que decírmelo Decírmelo Explícame pues Pero mirame a los ojos Mirame a los ojos Mirame a los ojos ¿Qué explicación tienes? ¿Qué explicación tienes? Mirame mejor Papi Estamos arreglando esa bicicleta Estamos arreglando esa bicicleta Mira Más bien Más bien Más bien te vas de mi casa Con este niño No, porque me voy a ver Es que él es mi amigo Porque es que yo no le dije a él Que venía a grabar a mi casa Suárez es mi amigo Yo los traje para que grabaran No haga eso par Conmigo Que me he portado también con usted Yo no estoy haciendo nada Te entregué todo mi corazón Yo no estoy haciendo nada Vos sabés que te amo Vos sabés que te conviene de mujeres Por ahí detrás de mí Y prefiero estar con vos Guay Carlito Vámonos a ver Juan, calmado Yo te voy a pedir un favor Si me entiende Calmado Yo te voy a pedir un favor No Te voy a pedir un favor Salte Vos se calmas Te escuchas No, es que no me voy a salir No me voy a salir Salte de mi casa Respetame Respetame Y llévate a este niño de mi casa Que es que yo no le dije a por el personal Que es que yo no le dije a grabar en mi casa Oye, sí papi Salgamos Que está en mi casa Eso es el del leal Eso es el del leal Bueno Oye Vámonos Vámonos Yo no voy a repetir de nada Ustedes son un par de escarados y conchudos Un par de escarados y conchudos Oye, vámonos Vámonos Oye, vámonos Oye, vámonos Ojalá le tuve mucho eso Ojalá le tuve mucho eso Ollero De María Santiago Qué pena con usted, hermano Papi, ¿está bien, hermano? No, parce Eso no se hace ¿Cómo va a estar bien, Juan? ¿Cómo va a estar bien, parce? A ver No, parce Imagínate que te hicieran esa voz ¿Eso irás bien? No, parce Venga, 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 venga No, hermano Pero si usted ya sabía, Carlito Lo que estaba pasando No, parce Yo lo dije, parce Yo lo dije, hermano Yo lo dije Ese man es muy descarado, parce Ese man es muy descarado Si le hacen eso a usted, parce ¿Qué hace? Dígame, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dígamelo Dígamelo, Juan Dígamelo ¿Qué voy a pensar yo, parce? Papi, no No, parce Mira cómo me llama Este descarado, hombre No, Juan Eso no se hace, parce Ay, pero Vámonos a mamá algo, papi Parce, espérate Espérate Me calmo, hermano Espérate Que me calme Parce, tengo una No, no, no Me vas a calmarse, papi Qué ira tan grande tengo, hermano Vamos, vamos Vamos a mamá algo Eso no se hace una persona buena, parce No, no se hace una persona buena, parce No, mira cómo me llama Este descarado, mía Vamos, 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 papi Ok